Pongan alegría Se oyen unos gritos de los borrachitos en la porquería Jalando pared Llegó la policía para aclarar el pleito en la comisaría Llegó la policía para aclarar el pleito en la comisaría Pongan alegría Se oyen unos gritos de los borrachitos en la porquería Jalando pared Llegó la policía para aclarar el pleito en la comisaría Se arma cada pleito con los borrachitos Que acaban tomando sabrosos pulchitos Se arma cada pleito con los borrachitos Que acaban tomando sabrosos pulchitos Llegó la policía para aclarar el pleito en la comisaría Llegó la policía para aclarar el pleito en la comisaría Llegó la policía para aclarar el pleito en la comisaría Llegó la policía para aclarar el pleito en la comisaría Gracias.